¡Jamás! Muy, muy buen día. Hoy les traigo un rico antojo que les encantará a los pequeñines. Bueno, y a los grandes también. Seguimos con la receta. Hola, hola, hola. Muy buen día. Hoy les traigo un rico antojo que se nos ocurrió ahorita hacer. Los vamos a preparar unos hot dogs. Sí, dirán hot dogs. ¿Y qué hace un huevo ahí? ¿Y qué hace alguien ahí? Bueno, pues estos van a ser con una receta secreta que les voy a preparar con... con Chetos Flaming Hot. ¿Cómo ven? ¿Cómo se dice? ¿Flami? Flaming Hot. Entonces, estos los vamos a moler. Aquí tengo solo un paquete de 50 gramos. Sí, si no me alcanza, pues meto este otro paquetito. Ya lo molí con el machacador de frijoles, que si se acuerdan del mío es como de maderita. Entonces, este me aprieta muy bien. Este es mi moledor. Entonces, busquen algo que sea así para que quede más polvito. Ok, entonces seguimos. Ah, no, les digo lo que ocupo. Bueno, pero nada más es esto. Dos huevos, media taza de harina, un paquete de pan para hot dogs. Los paquetes son de ocho, por consiguiente, pues son ocho salchichas. Y ahorita tengo un paquete de... ¡Ay, se me hace agua la boca! De este... Chetos. Entonces, vamos con el procedimiento. ¡Acompáñenme! Bueno, yo ya tengo aquí, ya vacié mi huevito. Ahora lo voy a batir. Que se me... Este... Es que me retiré un poco. Que se me revuelva muy bien. ¿Sí? Como ven, ya acá al lado ya tengo mi harina. La vacié. Solo la mitad vacié. Para que no se me humedezca. Entonces, ahorita nada más voy a empezar con un huevito. Acá tengo el otro. ¿Sí? Y este es el que voy a... No le voy a poner nada, ni sal, ni nada. Porque los chetos ya traen la cantidad suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Para que se nos pegue muy bien el... La harina. Pasamos por el huevito nuestros... Nuestra salchicha bien pasadita. Y luego la vamos a... Pasar por harina. Bien pasadita por harina. Déjenme saco otro plato. Otro plato acá. Bueno, ya tengo esto. Vuelvo a pasar... Por el huevo. Con cuidado, con cuidado. Y luego me regreso otra vez escurriendo muy bien a la harina. No les debe de dar asco. Esto es comida. O sea, he visto donde les da asco. O sea, no, no, no. ¿Cómo les da asco? Ya que tengo así, lo vuelvo a pasar al huevo. Me quede bien, bien, bien. Si sienten que acá donde estoy poniendo los deditos no está quedando bien, pues échenle con la mañita. Vuelvo a pasar por el huevo. Y entonces sí traigo mi platito. Este video va a ser muy cortito. Todo esto va a ser lo mismo con todas, ¿eh? Ok. Y lo vamos a pasar acá. Ya que está con toda esa harina, entonces con los dedos que no metí, voy a bañar. Fíjense, estos dedos no los estoy usando. Se me llenó. Y voy a bañarla bien por todos lados para que me quede muy linda mi salchicha. Giro y aprieto. No se está viendo. A ver, me dice mi hijo que no se está viendo. Vean qué linda me está quedando mi salchicha. Voy a enjuagar esto porque sí me estorba. Porque quiero que lo vean bien. En otro momento ya saben que las mamitas le seguimos. Pero quiero que vean bien, que no se vea, que no se vea que quedó mal la salchichita. Se cobió en mis manos. Entonces ya tengo aquí esto aprieto. ¿Para qué aprieto? Para que en esa harinita que metimos quede bien pegadito todo. Oh, ya se me está antojando. Y lo reservo en otro platito. Vean. Vean esta ricura. Bueno, y así me voy a ir con todas. Vamos a regresar esto al platito. Me voy a ir con todas. Le voy a hacer otra. La pasamos por huevito. Aquí ya no importa que mis manos estén llenas de chilito. No importa. Y ustedes ya vieron cómo se hace la primera. La llené de harina. La vuelvo a pasar por el huevito. ¿Por qué hice de un huevito en un huevito? Pues para que no se me llene de harina todo el huevito. La vuelvo a pasar de nuevo. ¿Sí se alcanza a ver, hijo? Por ahí. Dice que sí. Perfecto. Entonces, ¿qué? Como yo ando acá. Pícale un poco ahí para que se quede quieta la imagen ahí. Eso. Ok. Vuelvo a pasarla por el huevito. Con cuidado. Ahorita sí estoy usando todos los deditos. Y antes de sacarla, voy a ir a lavarme las manos. La dejo metida aquí. Y me la pijago la mano. Bueno, porque si no es la misma mano, me voy a llevar todos los checos. La seco bien mi mano y regreso de nuevo. Ahorita voy a poner a calentar, mientras sigo esto, voy a poner a calentar mi aceite. Que tienen que hacerlo de una manera en que tape las salchichas. ¿Sí? No pongan poquito, porque si no, les queda la harina cruda. Y no queremos eso, ¿verdad? Apretamos, apretamos, apretamos. Como ya tengo mis manos secas, pues realmente ya no se me pega. Y lo que se pegue, ahorita que agarre la otra salchicha y lo haga, me va a quedar bien rico ahí este, en la salchicha. Y vuelvo a poner. Miren qué belleza. Esta quedó bien gordita. ¿Sí? Entonces, acompáñenme a la estufa. Ya estoy aquí en mi estufa, con mi ollita. Vamos a... Ya está bien caliente mi aceite. ¿Cómo puedo comprobar que está caliente? Me voy a echar un pedacito de cheto. ¿Ven cómo hierve? Ya está caliente. Lo voy a sacar porque no quiero que se me queme. Y entonces vamos a echar nuestras... Miren qué rico. Voy a poner otra salchichita. Es cuestión de un minuto, ¿eh? Aquí no nos interesa que se dore. Solamente que se fría. Que se quede crunch. ¿Ya doró? Ya se siente desde el momento en que le doy la vuelta que ya doró. ¡Uy! ¿A poco no se ven? ¿No se les antojan? ¡Yummy, yummy! ¡Umming! Pásame un... Ponle servilletas ahí, por favor. Para ponerlos... Pues voy a pasar a un... A un platito con servilletas, este... Para que se le absorba la grasa. Y ahorita les muestro... ¿Cómo es que me van a quedar estos deliciosos hot dogs? ¿Hot? ¿Hot? ¿Cómo es? Hot dogs. Ok. Entonces, esta ya está. Solo hay que se... A ver. Que quede crocante, ¿sí? Entonces la voy a poner en mi plato. Igual esta. Y sigo con las demás. Aquí las voy dejando. Y vamos a pasar al procedimiento de emplatar en el pan. ¿Qué debo de hacer con el pan? Bye. Regreso en un ratito. Yo aquí tengo mi bello comal antiguo. Ya está más viejito que nada. Pero lo amo. Bueno, voy a poner el pan a calentar. Si ustedes le quieren poner en este momento un poquito de mantequilla. Esa es cuestión de cada quien. Yo no lo hago. Porque, pues, ya saben, acá cuidamos mucho los aceites. Ya lleva aceite la salchichita. Entonces vamos a poner uno al revés. Y uno al derecho. Que se vayan dorando. Le puse fuego muy bajito a mi estufa de inducción. Hoy ahorita estoy en mi estufa de inducción. No sé por qué me fascina trabajar en mi estufa de inducción. Todo lo hace tan rápido. Entonces siento que me ahorra tiempo. Siento que me gané la lotería. Con ella. Entonces vamos a darle vuelta. Solo estoy calentando para que parezca que acaban de salir. ¿Qué sigue entonces? Cuando ya está calientito el pan. Vamos a embarrar el pan. Con mayonesa. Cuando ya esté bien calientito el pan. Que yo diga ahora sí. Voy a hacer. Ah, mi hijo preparó un nip. ¿De qué es hijo? Ah, mi hijo preparó un nip de mostaza y mayonesa. Así ya no tengo. Ah, bueno, pues con esto lo untamos. ¿Qué les parece? Pero ustedes pueden poner la mayonesa y la mostaza. Como quieran. Él lo revolvió a su gusto. Y entonces miren qué rico. Qué rico. Esto es a su gusto. Pueden poner una cuchara de mostaza. O lo que ustedes quieran. A quien no le gusta tanto. Pues no, vamos a hacer pura mayonesa. Entonces vamos a embarrar el pan con esto. Esto ya está más calientito. Los dos ya están calientitos. Miren, ya aquí ya empezó a dorar. Tampoco lo quiero muy duro. Y entonces vamos a embarrar el pan. Bastante, bastante. ¿Qué? ¿Cómo ven? Le voy a dar la vuelta a este para poderlo embarrar. Y nos vamos a pasar a la mesa para hacer el emplatado. ¿Qué les parece? ¿Vamos para allá? ¿No se les antoja? Ay, no. Vamos a la mesa. Entonces ya estoy aquí. Dejen acomodo bien mi platito. Ahí está, ¿verdad? Ya estoy aquí. Mi pan ya está listo. Oh, bien doradito. Ah, ya me quemé. Bueno, abro mi pan. Y pongo... Ay, vean, ¡qué rico! Mi salchichita doradita. Esto va a quedar bien crocante. Cada quien lo va a adornar como quiera. ¿Sí? Ay, se me hace agua la boca. ¿Cómo les pondré que se vean monos? Porque les tengo que tomar la foto. A esto, si ustedes quieren ponerle cápsula, ya es a su criterio. Yo no lo voy a poner porque lo interesante aquí es probar el sabor del cheto. Ajá. Tomo la foto y regreso con ustedes para probarlo. Ya regresé. ¿Cómo ven? Le puse ahí la bolsita para tomarle la foto. Va a ver cómo se ve. Entonces, ya regresé. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver, ¡qué rico! Quiero ver si se escucha cuando le muerda. Vamos a probarlo. No, no se escuchó. ¡Qué rico! Lo probó mi hijo, la verdad. Yo no lo he probado. Pero, ¿ven qué mordidón le dio? Dice que está... A ver, quiero que pongas tu dedo aquí, mi hijo. Ven. Pon tu dedo y di cómo quedaron. ¿Eh? ¿Eh? Niños. Mamás, prepárenle a sus hijos. ¿Qué les cuesta? Ahora que estamos aquí en casita, todos podemos hacerlo. Y bueno, es otra receta más de mamá. Se lo doy a mi hijo porque ya me lo está pidiendo. Y acá mi hija. ¿Quién? Pásele, pásele. Gracias. Y entonces, los espero para la próxima receta de momentos de mamá. Que también mima a sus hijos. Nos vemos a la próxima. ¡Chaito! Bueno, nosotros nos acabamos todos. Todo el antojo. Estos hot dogs quedaron deliciosos. Prepárenlos. Este sí no es una comida muy saludable, pero es para el antojo. Les mando muchos besitos a todos. Gracias por sus comentarios. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos a la próxima. ¡Chaito!